que intentó asaltar hace unos meses, el 13 de agosto, a un turista canadiense. Bueno, estas imágenes se las mostrábamos hace algunos días. Tenía que ver con una protesta de vecinos frente a la comisaría de La Boca y allí este hombre fue detenido. Allí se lo veía con un palo en la mano. Después la policía advirtió que tenía un cuchillo, un arma blanca. Bueno, finalmente fue detenido. ¿Y qué fue lo que sucedió después de su declaración? Que fue procesado con prisión preventiva. Así lo decidió el juez Fernando Mario Caunero, a cargo del Juzgado Nacional en lo criminal de instrucción número 4. Dice que Aguirre está acusado de ser autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en grado de tentativa. Pero esta no es la única causa que tiene Aguirre, ¿eh? No, le trabó un embargo de 10 mil pesos, pero además, previamente, otra jueza había rechazado su excarcelación en otra causa en la que Aguirre está acusado de amenazar a un policía con un cuchillo. Aguirre, entonces, el motochorro seguirá detenido. Lamentablemente, otra noticia de violencia. Gracias.